Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, continuamos en nuestra plataforma de YouTube. Hoy vamos a hacer un ejercicio en electroneumática en la simulación, el cual es continuación de los anteriores. Entonces vamos a ver, siempre vamos a trabajar el cilindro doble efecto. Entonces vamos a ver qué situación nueva nos plantea. Secuencia a más, a menos. Elabora un diagrama de control y fuerza de un cilindro doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar PSB1, señal de marcha, el vástago del cilindro realiza un ciclo único. Al pulsar PSB2, el vástago del cilindro hará un ciclo continuo hasta pulsar nuevamente PSB2. PSB1, PSB2 son los pulsadores. Entonces en este caso significa push button 1 en inglés y push button 2. Este de acá es un pulsador, este de acá es un pulsador de enclavamiento. Entonces acá podemos ver, vamos a indicar las señalizaciones y analizar el diagrama espacio-fácil que en el video anterior se me escapó, pero bueno, ya lo he explicado en varias ocasiones. Entonces acá el diagrama de potencia ya lo tengo prácticamente realizado. El cilindro doble efecto, regulador es unidireccional de caudal, válvula 5.2 biestable, una electroválvula y también su regla con sus diferentes configuraciones. Uno S1 que es el final de carrera de inicio, está en 0 milímetro. Uno S2 que es el final de carrera que está al final, este estará ubicado a los 100 milímetros. De 0 a 100 es el recorrido total de los cilindros que nos presentan en el software de simulación. El esquema de control pues es lo que tenemos un poquito pendiente porque es lo que estamos estudiando. Tenemos ya elaborado nuestra fuente, tengo dos bobinas que vamos a utilizar y los dos helenoides de la electroválvula 5.2 biestable. Entonces nosotros comenzamos, primeramente sacaremos nuestros mandos. Dice que vamos a necesitar un pulsador normalmente abierto, el cual va a ser nuestro pulsador de arranque. Y este va a representar lo que acá se ha nombrado como pushbutton. Entonces le vamos a poner pushbutton, pb, bueno ahí se puede, de todas maneras se pone en mayúscula. Entonces pb1, pushbutton1 y después vamos a sacar nuestro pulsador de enclavamiento que será nuestro pulsador para el ciclo continuo. Entonces este sería nuestro pushbutton2. Estos dos pulsadores deben estar conectados en paralelo para que podamos hacer las funciones de marcha. En este caso pushbutton2 va a hacer marcha y pushbutton2 va a hacer marcha y paro a la vez. Entonces acá tenemos nuestro inicio. Ahora sí, nuestro relay K1 se va a energizar y vamos a mandar un relay que va a mandar a trabajar el segundo relay. Entonces este de acá va a pertenecer al relay K1. Entonces lo vamos a entrar a su configuración y lo dejaremos así. Entonces ahora un segundo contacto obsturador el cual va a ser o va a pertenecer a la bobina K2. Esta bobina K2 me va a mandar a trabajar en este caso pues el primer selenoide. Pero ojo, para que pueda hacerse continuo esta situación, acá debe de haber una condición. Recuerden verdad que en este caso el final de carrera que está acá está siendo accionado desde un inicio. Entonces este de acá debe de estar en paralelo para que el ciclo se vea continuo. Bueno, lo voy a dejar de último para explicar otra situación ahí. Entonces ahora si hacemos la simulación aquí nosotros él va a salir verdad y como podemos observar la señal 1S2 es la que queda presionada. Esa señal la voy a poner acá para mandarle señal al segundo selenoide y de esa manera él pueda retornar. Entonces esta señal deberá estar conectada acá y va a pertenecer a la señal 1S2 porque es la señal que pulsa el émbolo o el final de carrera que pulsa el émbolo cuando éste sale. Entonces ahora veamos para hacer el ciclo continuo. Como nosotros podemos observar ahí se hace ciclo único, pero si nosotros hacemos ciclo continuo en este caso como él queda enclavado podemos observar que ambas señales están activadas. No puede ocurrir esta situación porque es un cruce de señal. Entonces esta señal se tiene que desactivar. Entonces la señal 1S1 del final de carrera la voy a poner acá. En el momento en que el émbolo esté afuera el contacto va a estar abierto. Se va a desactivar cuando él regrese lo va a activar y va a mandar a energizar nuevamente el sistema y se va a retornar. De esta manera es como va a retornar. Entonces vamos a eliminar acá nosotros vamos a buscar un contacto normalmente abierto, un costurador. Ahora vamos a ver el análisis que hicimos y bueno nada aquí me he confundido. Acá es 1 la señal 1S1. Esa es la señal que vamos a necesitar para que esté hacer el movimiento cíclico. Como podemos observar la diferencia en el momento de iniciar el proceso el émbolo está adentro está presionando a este final de carrera. El final de carrera es normalmente abierto pero como está presionado esta flecha está indicando de que el contacto simula estar cerrado porque efectivamente así es la realidad. En cambio el 1S2 cuando el émbolo está adentro él está abierto y no hay ningún problema en este caso. Entonces cuando él sale el 1S2 se presiona y hay señal acá pero lógicamente que al salir este contacto de acá se abre y es así como se corta la corriente acá. Entonces vamos a hacer la previa simulación en el ciclo continuo y podemos ver ahora sí se presta la situación. Observemos el final de carrera acá y en qué momento se cierra es un instante nada más es un instante nada más de que se cierra. Entonces ahora lo que nos hace falta es el diagrama espacio fase para poder hacer el análisis que nos está pidiendo. Lo vamos a hacer acá vamos a esperar de aquí vamos a arrastrar el émbolo y la verdad pues vamos a analizar esta situación de estos elementos que simulan estar en esta situación. Vamos a bajar el color lila y hay que chequearlo para que se pueda ver en el sistema. Entonces aquí lo vamos a dejar vamos a ponerlo por acá cerca a ver si se grafica y vamos a probar el ciclo único donde nosotros vamos a observar de que se cumple una única vez. Ahora vamos al ciclo continuo el quede clavado como quede energizado acá y hay un momento acá en que se va a estar energizando, cortando, energizando, cortando. En los minutos se sale para que estos puedan estar trabajando. Entonces en el caso del diagrama espacio fase nosotros podemos ver las magnitudes de desplazamiento, la velocidad en 0.2 metros sobre segundo, la aceleración va de 46, la velocidad máxima y 23 la mínima. Fuerza no tiene fuerza aplicada pero si también podemos ver el desplazamiento desde 0 hasta los 100 milímetros. El punto medio sería los 50 milímetros, ese sería el desplazamiento medio. Entonces hasta aquí llegaría el vídeo. Pero antes me gustaría ponerle carga, entramos acá en el cilindro, en la configuración del cilindro y entonces nosotros vamos a buscar acá donde dice carga. Dice que tiene 0 kilogramos, vamos a ponerle 20 kilogramos de carga. Vamos a comenzar con 10 primero para que veamos la diferencia. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se va a trabajar. Simulamos, ahora tiene carga. Y como podemos observar el movimiento es más lento. Ahora, acá todavía en la gráfica no vemos ningún cambio. Vamos a ver acá. En fuerza, en fuerza constante tenemos 0. Vamos a aplicarle ahora aquí unos 50 newtons de fuerza a la carga que hemos venido trabajando para ver si ahora vemos alguna diferencia. Sí, verdad, sí hay diferencia. De hecho, la fuerza se ve aplicada. Quizás ustedes no lo puedan ver, pero sí, en el caso pues la salida de presión. Ahora vemos aquí un dato. En el caso pues teníamos 0 fuerza aplicada, solo era la presión. En este caso eran 6 bares. Si no estoy equivocado, los 6 bares de presión que está aplicado. Pero sin embargo, ahora sí vemos en fuerza. Un poco más de fuerza para ver qué situación es la que plantea. O sea, el rango de fuerza que podemos ver acá, como podemos ver, da de 0 a 1000 newtons de fuerza. Le vamos a poner solo 100. 100 newtons de fuerza. Vamos a ver. Es sumamente lento en el arranque. La gráfica se ve. Cuando ya lo aumentamos, verdad, es lento en el arranque porque ahí ya tiene carga y tiene fuerza. O sea, el desplazamiento acá, como podemos analizar, le estamos aplicando. 100 newtons de fuerza. Pero igual el arranque, la gráfica es un poquito lenta. No es una gráfica, por decirlo así, que en la velocidad arranca bastante ligera, bastante rápida. Bien, yo por aquí voy a llegar el vídeo del día de hoy. Vamos a hacer otros ejemplos a continuación. En la próxima pues vamos a agregar timer. Y le vamos a agregar pues un contador a los ejercicios. Muchísimas gracias por su noble atención. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseándole lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!